Hola, ¿qué tal? Yo soy Richard Vázquez, DJ y productor, aunque seguro que me conoceréis mejor si os digo alguno de mis nombres artísticos, como DJ Silvan o Aldo Saza. Un saludo y un abrazo muy fuerte para mi buen amigo Floyd Maicas y, como no, para todos los oyentes de Remember 90 Radio Show.